Muy buenas tardes compañeros, voy a hacer un pequeño aporte en torno a lo que es el programa OBS. He estado realizando las actividades asignadas por el ingeniero y hay que darnos cuenta que tenemos ya el instalador directo para realizar nuestra instalación del programa a nuestra computadora, pero he estado verificando que dependiendo del tipo de tarjeta gráfica, el tipo de computadora o incluso la versión de Windows, hay un error en el cual a la mayoría de nosotros nos va a salir la pantalla o la captura de pantalla en una ventana negra, es decir, no va a transmitir nada. Y para que salgamos un poquito de dudas, voy a mostrar cómo se vería cuando ustedes ingresan. En este momento ustedes pueden observar que tengo una captura de pantalla, es decir, se está transmitiendo lo que yo tengo en mi pantalla de la computadora, pero si la cancelo, se vuelve totalmente negra. En este momento, por ejemplo, estoy habilitando lo que es mi dispositivo de captura de video. Esto sí lo van a poder tener, pero el error normalmente remite en que la configuración de transmisión de la pantalla no se logra realizar. ¿Qué es lo que vamos a realizar para evitar este problema? Va a ser que hay dos maneras. La primera, que puede que a muchos les funcione y a muchos quizás no. Le damos un clic derecho a nuestro escritorio, entramos a nuestra tarjeta gráfica y una vez dentro de la tarjeta gráfica, tenemos esta configuración. Entramos en la configuración 3D y entramos a configuración de programa. Una vez dentro de lo que es configuración de programa, tenemos que tratar de buscar este programa. En mi caso ya está seleccionado. Si no, en su defecto ustedes agregan el programa que es OBS Studio. Le dan a agregar y se puede jugar con estas tres opciones, que normalmente es los gráficos integrados, procesador NVIDIA de alto rendimiento y utilizar la configuración global. En mi caso, ha funcionado acá arriba en utilizar la configuración. Normalmente estaba en alto rendimiento. Le dan a aplicar o aceptar. Y normalmente ahí el programa OBS ya en algunas computadoras va a funcionar y en otras no. Hay una segunda opción en la cual a mí me ha funcionado, y espero que a ustedes también les funcione, donde abro mi menú de Windows, acá en la parte izquierda inferior de mi computadora, y entro a lo que es configuraciones. Tenemos acá lo que es configuración de Windows. Una vez dentro de configuraciones, vamos a poner a configuración de gráficos. Configuración de gráficos. Aquí está. Perdón. Una vez que ustedes entren acá, por ejemplo, yo ya lo tengo seleccionado, pero a ustedes solo les aparecería la parte superior de acá, donde ustedes van a poner en aplicación clásica y le van a dar a examinar. Una vez que entienden a examinar, van a buscar su disco local. En este caso el mío es el disco C. Y van a buscar en la carpeta archivos de programa. Una vez dentro de archivos de programa, ustedes van a buscar el programa que es OBS Studio, y le van a dar Agregar. Una vez dando Agregar, van a entrar a la carpeta BIM. En este caso, en mi caso, está con 64 bits. Es posible que en el de ustedes les dé la opción de 6432, dependiendo su capacidad de computador, ustedes le dan. Y una vez que les abra esta opción, le van a dar clic en el icono de nuestra aplicación, que aquí también dice aplicación, y le van a dar Agregar. Una vez que ustedes agreguen, les va a aparecer esto acá, que es nuestra aplicación ya seleccionada, y les da, dando clic sobre la aplicación, nos da dos opciones. Y acá, les va a dar la opción de poner valor determinado del sistema, y en este caso vamos a poner ahorro de energía. Si ustedes dan esto, el programa ya les debería dejar grabar su pantalla, que es lo más óptimo para cada uno de nosotros, que es lo más óptimo para poder trabajar en cuanto a lo que es nuestras clases que van a estar dictadas mediante el Classroom o el Moodle, donde vamos a tener que mostrar nosotros nuestros paneles de trabajo, nuestras diapositivas. Muy pocas personas van a querer trabajar en torno a grabarse a ustedes mismos, pero es también muy buena opción. No se olviden que en este panel de acá van a poder ustedes agregar tanto la captura de audio como pantalla, y con estos iconitos van a poder cancelar, y también permitir ver a los estudiantes. Espero que a algunos que tal vez tengan ese problema les sirva. Me despido. Saludos.